La mitad de Ciudad Obregón se vio afectada de nueva cuenta por la falta de agua, esto tras reparaciones que se encuentra realizando el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Este problema se ha extendido por más de ocho días, causando que toda la ciudad sufra de baja presión o problemas de suministro con un corte total del servicio. Esta fuga que se presentó de una línea de 16 pulgadas desde el día de antier por la tarde-noche, el área técnica se dio a la tarea de llevar a cabo algunos trabajos para poder descubrir y destapar lo que era el daño que se estaba presentando en esta zona. Estamos a la altura del callejón Querétaro, entre Yaqui y Mayo. Personal del área técnica trabajó desde antier a la noche y todo el día de ayer para poder resolver, salvo del conocimiento que existe tubería aquí ya muy vieja, la cual es un tubo de fierro hundido que la verdad que ya cumplió su vida útil. Estamos trabajando en este momento para poder mitigar esta situación. Hay afectaciones colectivas, tanto en el sur, ya que la planta 3 y 4 está interconectada con la 1 o 2 y es así como que se bajan las presiones en algunos sectores y en algunos lugares lamentablemente no alcanza a llegar a lo que es el vital líquido. En un primer momento el sargazo fue el problema. Más de cuatro kilómetros de esta alga y lirios acuáticos se arrastraron por el abastecimiento de agua para los cultivos del Valle del Yaqui, obstruyendo así las plantas potabilizadoras. Después el problema se agravó dando como resultado problemas en la infraestructura debido al arrastre de sargazo, generando bajones constantes de la presión. Retirar que aún sigue presencia de sargazo, ya en menor cantidad, pero aún se sigue presentando y vamos a seguir trabajando. Yo les decía hace un momento, mientras muchos de nosotros descansamos en la mañana, pues estamos ya gente trabajando las 24 horas del día para poder que esto se resuelva. Es una situación prioritaria para esta administración el llevar a cabo el suministro y la conducción de agua para todos los hogares aquí en el municipio y por supuesto que esto lo hacemos con el fin de poder resolver de manera de fondo toda esta situación. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.